Música Les hago una atenta invitación para la siguiente mini exposición que vamos a realizar en la casa, en mi casa aquí de Santiago Alceseca. Está en la Nueva Norte 405. La exposición se va a tratar de exponer y que la gente conozca la herencia documental que heredamos de Vicente Morales Rosas, mi padre. No tenemos ningún trabajo original, solamente tenemos copias que él con mucho cuidado a lo largo de su vida fue coleccionando. Ese tipo de acciones se da en muchas familias y normalmente cuando el dueño de ese tipo de documentos fallece, normalmente se van a la basura. Aquí les quisiera ir mostrando los diferentes trabajos en los que él estuvo participando. Aquí por ejemplo, en 1971 se cae la torre de la iglesia y la cúpula. Para 1974 se estaba reparando y esos trabajos fueron los que se hicieron. Los originales, por supuesto que los tuvo el ingeniero a cargo de la obra. Ahora, estos trabajos fueron los que se hicieron y estuvieron a cargo del ingeniero Jorge González Parroqui. Aquí por ejemplo en este, igual es una copia, muestra el itinerario que seguía el canal que llevaba agua, desde Palmarito hasta Tlacotepec. De este caño nosotros siempre vivimos desde 1885 hasta 1971 que llegó el agua potable. Mira, este es un plano, una copia de un plano, donde muestra todo el municipio de Tecamachalco. San Mateo Tlaixpan, Lomas de Santa Cruz, Lomas de Romero, Jonetlán, San Juan, Santa Rosa, Veracruzito. Este plano aproximadamente es como de 1970. Ahorita ya tiene muchas adecuaciones. Como les comento, estos planos, mi papá pedía copias y él con su puño y letra le agregaba algo que para él le parecía importante. Un plano que es mucho más antiguo, de 1946, es más o menos como estaba la repartición de los ejidos de esa época. El ejido de Santiago del Seseca, el ejido del Moral, el ejido de San Simón de Llegualtepec. Todos los ejidos que teníamos colindantes con Santiago del Seseca están acá. Miren, este es un plano que hice yo en 1971, en 1977, perdón. Muestra solamente lo que es el centro de la población de Santiago del Seseca. Únicamente lo puse hasta el camino de San Francisco. Este plano ha servido como para reforzar lo que ahora sostiene la gente de Xochimilco para decir que hasta ahí llegan los límites de Al Seseca. No, simplemente fue un ejercicio escolar que hice como tarea. Pero pues no, Santiago del Seseca llega hasta el camino real que linda con Santa Inés. Miren, este es un trabajo que mi papá le pidió como copia al doctor Espinosa. En 1991 conmemoramos el 450 aniversario de la fundación de Tecamachalco, del Tecamachalco actual. Y con esa razón se hicieron muchas investigaciones y se palparon en dibujos como estos. El dibujante que hizo estos trabajos fue Silverio Fuentes. Aquí, por ejemplo, se muestra el recorrido que hizo el obispo Fray Martínez de Oja Castro bendiciendo y dedicando a algunas poblaciones en el año 1557. Tecamachalco se funda en 1541 y para 1557 ya había más poblaciones. Y esas erigen sus capillas y el obispo Fray Martínez Martín de Oja Castro los va bendiciendo. Acá mira, pues es una copia de lo que era el distrito electoral, el noveno distrito electoral local de Tecamachalco. Probablemente ya existen diferentes adecuaciones que se le hayan hecho, pero pues para 1986 esto era lo válido. Esta es una copia de los ejidos de Santiago del Seseca. Nosotros tenemos ejidos en Santa Rosa, en el Moralillo, en el Montecillo. Y entonces una de estas copias es de… este corresponde a lo que nosotros tenemos como ejidos en Santa Rosa. Otro de los trabajos que vamos a mostrar es el escudo de Tecamachalco. Igual, esto es una copia que hizo Silverio Fuentes y lo hizo para la exposición del 450 aniversario de Tecamachalco con el patrocinio del doctor Espinosa. Lo vamos a mostrar como una copia y que pues mi papá estuvo coleccionando durante mucho tiempo. Mira, esta es una copia de lo que es el distrito de Riego Balsequillo. La ciudad de Puebla, lo que es el vaso que capta el agua de Balsequillo y su distribución, cómo va recorriendo hasta llegar a la ciudad de Tehuacán. Es un mapa que probablemente lo tenían las instituciones que se dedican a cuidar la distribución de esta agua. Y pues en alguna ocasión mi papá alguien se lo pidió. Y mira, esto es lo que vamos a mostrar. Mira, el año pasado empezamos con las ponencias. Trajimos al vulcanólogo Alejandro Rivera, que nos habló sobre el vulcanismo, la actividad principal del volcán Popocatépetl. Otro amigo también nos habló sobre lo que es las nuevas tecnologías, la computación. Y pues actualmente, para esta ocasión, lo que vamos a hacer es repetir la conferencia que yo di en el marco del coloquio que se hizo en Tecamachalco, el coloquio de historia. Yo defendí una tesis que fue Santiago Alceseca, primera fundación de Tecamachalco. Y en este caso, pues la voy a impartir nuevamente, sobre todo para los niños, los niños que no pudieron asistir. En Tecamachalco hubo muchos niños que estuvieron grabando con la tablet, con todo tipo de dispositivos que tuvieron a la mano, grabando y pues poniéndome mucha atención sobre lo que les estaba comentando. En esta ocasión, lo voy a impartir aquí, en el marco de la quinta mini expo que hago aquí en mi casa. ¿Los días? Esta conferencia la voy a poner, la vamos a dar el día sábado a las 8 de la noche. ¿Ya tiene contemplada cuántos alumnos vendrán? Nosotros más o menos tenemos una afluencia anual de 250 o 300, la mayoría niños. Siempre llegan los niños y los papás, pero pues principalmente niños. Vamos a decir que llegan un 70% de niños y un 30% de gente grande. ¿Por qué volverlo a hacer? ¿Por qué volverlo a hacer? Lo estamos haciendo anualmente en memoria de mi padre. Mi padre muere, fallece el 26 de febrero y al año siguiente que le íbamos a conmemorar su cabo de año, es su vida a parroquia a la población. Con esa razón, o por esa razón, el padre me pide que haga yo un recuento histórico de Alceseca. Se hace la exposición y posteriormente se hace la ceremonia que teníamos que hacerle del cabo de año a mi papá. Al siguiente año no sabíamos qué hacer con ese material. Era un material que íbamos a desechar, pero pues decidimos familiarmente ponerlo a la vista del público, que lo apreciaran sobre todo los niños que anualmente les dejan tarea sobre la historia de su pueblo. Y pues lo quisimos poner solamente, son 22 láminas que hicimos para la primera exposición que hicimos en la parroquia, en la iglesia, en el átero de la iglesia. En la tercera ocasión agregamos unos videos. Agregamos el video de Tecamachalco el Viejo, de cómo se fabricaba la cal, el significado de Santiago Alceseca. El año pasado hicimos el video de la conquista de Tecamachalco, al descubrir un lugar que probablemente era el lugar donde estuvo asentada la ciudad de Tecamachalco, el centro de gobierno. Recordemos que Bernal Díaz del Castillo nos dice que la ciudad de Tecamachalco fue arrasada y con los sobrevivientes se les vuelve a dar un lugar. Eso es lo que dice Bernal Díaz del Castillo. Pero la población que se erige es la actual Santiago Alceseca. Análisis de Tecamachalco nos cuenta también que en 1520 se junta la población y se le da a un gobernante. Para 1541 se traslada a los Pipiltin a Tecamachalco, al Tecamachalco actual. Entonces, esa población que está por ahí faltando es la primera fundación de Tecamachalco, con el que así se fundó como Tecamachalco. Y después de que se fundó con los Pipiltin, el Tecamachalco actual, pues se quedó como Santiago Alceseca. A raíz de todas estas presentaciones que usted ha hecho, ¿ha habido gente que se acerque a usted y le pida información o quiera compartir con usted la información que ellos tenían? Claro que sí. Sí, sí, fíjate que sí. Todos los años ha sido mucha gente de buena voluntad que nos ha compartido cosas, lugares, sucesos, leyendas. A partir del momento en que abrimos la exposición, la gente nos muestra cosas, nos trae cosas. En este año vamos a tener una colección de fósiles que un chico que vino el año pasado me la va a prestar para mostrarla en esta exposición. Me la va a traer hasta el mero día. ¿Su opinión referente de que en Tecamachalco hay otras organizaciones que también ya están apostando y sobre todo el rescate de la historia? Es mejor que trabajemos en el rescate de la historia porque yo creo que es una fuente de identidad para nosotros. ¿Le podría repetir su dirección para quienes quieran venir? Claro que sí. Nueve Norte, 405, Santiago Alceseca, en casa de su servidor, Ismael Morales Gallardo. ¿El horario que estará ya? Vamos a abrir de 3 de la tarde del sábado, sábado 14 de marzo, al domingo 15, igual a las 3 de la tarde. Pero si hay gente, nos seguimos. ¿Algo más que quieras comentar? Pues bienvenidos a la exposición, los esperamos y esperamos también su aportación en conocimientos, en experiencias, que siempre ha sido lo que ha ido acrecentando este tipo de trabajo que hemos hecho familiarmente. ¡Gracias!